Y desde muy temprano se dio inicio ya a la actividad que tiene por costumbre Agro Rural y el Ministerio de Agricultura y Riego de llevar este mercado itinerante a muchas localidades del país. En esta oportunidad en el Valle Chicama, en el distrito de Chicama precisamente, la Gerencia Regional de Agricultura y la Prefectura Regional también han hecho posible la presencia de estos productores que como todos bien sabemos traen los productos de la chacra a la olla. Hasta aquí se ha dado cita pues una gran cantidad de personas desde muy temprano para poder dar a conocer la gran variedad de productos que tenemos a buen precio. Tenemos desde huevos de codorniz, legumbres, hortalizas, fruta, todos los productos que las amas de casa quieren, desean y sobre todo solicitan a buen precio. También hay que recordarles que se encuentran aves de corral. Esto sin duda pues es meritorio ante el interés que ha dado la comunidad en el Valle Chicama. Se sabe, se entiende que existen mercados en cada localidad pero que el ánimo de este trabajo es de que no se aglomeren en los lugares donde se encuentran. Por ende se da esta alternativa, esta oportunidad de no solo encontrar el buen precio sino también la gran variedad de productos. Estamos frente a un puesto de pollos, así como también de productos de quesos, productos lácteos como el yogur, queso edan, queso mantecoso, entre otros. Son productos, la gran variedad de productos que se encuentran aquí en esta importante actividad itinerante, el mercado itinerante que nos permite encontrar hasta miel de abeja, miel pura y como le mencionábamos, la riquísima fruta que viene de diversos puntos de nuestra región. Aquí se viene cumpliendo también con una serie de protocolos que tiene que ver con la desinfección de las personas que hacen su ingreso para poder realizar obviamente las compras que se vienen dando aquí en este punto. Es así como se viene desarrollando esta actividad importante, por cierto, de todo punto de vista para interés de los ciudadanos del distrito de Chicama. Amigo Marca Fernández, sabemos pues que el mercado itinerante ya tiene presencia en el Valle Chicama, hemos visto el actor de ustedes tanto en Cartabio como en Casa Grande. Hoy en Chicama, seguramente con la expectativa de poder también estar en otras localidades del Valle. Sí, buenos días con todos. Hoy día estamos realizando este mercado itinerante de la Chacra La Hoya por encargo del Ministerio de Cultura, donde realmente, como ustedes ven, hay una buena acogida en toda la provincia de Escope hasta ahorita, que estamos de la semana pasada. Esta semana vamos a concluir todo lo que es Escope. El día jueves estamos en Roma, en el centro poblado de Roma, y el día sábado estamos en el distrito de Paiján. Ya concluimos con nuestra meta que tenemos en la provincia de Escope. De ahí vamos a regresar a la provincia de Trujillo otra vez y también a actuar en la provincia de Santiago de Chuco a la vez. ¿Qué tanto es la exigencia para este trabajo de llevar, obviamente, a productores de nuestra región con productos frescos, con productos que el público, al menos, se da con esa buena expectativa? Bueno, los productos, como ven ustedes, son frescos y también son precios realmente, como se dice, de chacra, ¿no? Y a veces es mucho más bajo que la venta de los mercados mayoristas, ¿no? ¿Desde qué sectores se viene trayendo productos? Mayormente casi tenemos del distrito de Agaipampa, también tenemos de la provincia de Julcán, que ahí hunda los paperos. Hay tres personas que siempre los rotamos de los paperos. Y también tenemos un señor que es de Mache. De ahí tenemos ya las señoras que traen siempre las papayas, que es la parte baja de Sangne, que está cerca de Poroto. Gente también del mismo Poroto. Y también la ONG de Sedepa, que también tiene sus derivados lácteos, que trabajan en la altura de Agaipampa, con un grupo de pequeños ganaderos que existen en el distrito de Agaipampa, que pertenece a la provincia de Otusco. Y también tenemos a las señoras que son criadoras de huevos de codorniz, que son de Laredo, los otros señores también que son acá de Laredo. Tenemos a los ajismocheros, que también en este sector de Laredo, que están en Conache, en Santo Domingo, en Nuevo Horizonte. De toda esa franja tenemos bastantes productores que están reconocidos por las agencias agrarias que tenemos en la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad. Sabemos que la provincia de Ascopa es netamente agrícola. ¿Cabe la posibilidad de que productores de esta provincia puedan adherirse a este trabajo que ustedes vienen sosteniendo? Por supuesto, nosotros cuando vamos a realizar un mercado le avisamos a los alcaldes y en especial a las personas encargadas de las áreas de desarrollo económico local que coordinen con las agencias agrarias que tienen en su jurisdicción o si no con la Comisión de Usuarios de Agua para que ellos lo reconozcan a los productores de su zona y vean qué productos se pueden vender y que sepan también seleccionarlo y a la vez que tengan un precio que sea acogedor para la gente que va a venir a comprar en estos mercados. ¿Qué mercado itinerante aquí en Chicama? Bueno, ante todo, buenos días, amigos. El mercado itinerante acá, bueno, en coordinación con la municipalidad de Chicama, ¿no? Como ven ahorita acá en Chicama es un éxito, ¿no? La gente todavía sigue llegando, son las 11 y cuarto y tenemos largas colas, ¿no? Se ha hecho gracias a la gestión del ingeniero Julio Pérez Cabrera con el Ministerio de Agricultura y Riego. Estamos ahorita brindando todo lo que es el protocolo de seguridad acá, ¿no? Todavía la gente continúa y vamos a estar hasta las 2 de la tarde acá en el Coliseo Municipal de Chicama. Hemos visto que hay un interés por parte de esta gestión de ver que también los productores de su distrito puedan tener oportunidades similares. Sí, bueno, en esta oportunidad el Ministerio de Agricultura y Riego creo que ellos ya tienen destinados ya sus productores. Nosotros siempre hemos promovido lo que son las ferias. Estamos ahorita gestionando con el Ministerio de Agricultura para irnos a Sausal y también a Chicrín, pero en Sausal queremos llegar a agricultores de la zona y también ellos que nos acompañen con cierta cantidad de agricultores para que se pueda realizar la feria ahí en el Centro Pueblo de Sausal. Hasta el momento lo que vemos es que hay mucha expectativa, mucha participación de la comunidad por llevar productos, pues, como bien dice la frase, ¿no? De la chacra a la olla. Sí, de la chacra a la olla. Los precios son muy cómodos. Estamos de las siete y media, ¿no? La gente está respondiendo acá en Chicama, también la gente de Chiclín, ¿no? Y, bueno, todavía tenemos hasta las dos de la tarde de acá el agradecimiento de acá del ingeniero Julio Pérez Correra al Ministerio de Agricultura y Riego. Estas son gestiones que se hacen y venimos trabajando en bien de los vecinos del distrito de Chicama. Seguramente también están detrás de que los comerciantes de Chicama, en este caso la zona centro del distrito, pueda llevarse a cabo en buena forma, sobre todo la venta y el control en temas de salubridad. Sí, estamos trabajando ahorita, creo que el gobierno ha sido bien claro, estamos trabajando con los mercados. Ya se reubicó, por ejemplo, en el mercado de Chiclín, ustedes son testigos que se reubicaba al estadio. Vamos a trabajar acá en el mercado de Chicama con lo que es desinfección y limpieza y también con el mercado de Sausal. Esa es la idea del Consejo Municipal, de nuestro alcance, del ingeniero Julio Pérez Cabrera, trabajar en el bienestar de los mercados en cuestión de salubridad en esta oportunidad. Muchísimas gracias.